Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina y hoy les voy a enseñar cómo hacer una rica agua de pitaya en español y dragon fruit en inglés. Yo tengo aquí de dos colores. Tengo la roja y la blanca. Esta viene siendo la blanca y esta es la roja. Miren la diferencia como quiera. Y ahorita las vamos a partir para hacernos una rica agua. Yo aproveché de comprar varias. Va a quedar deliciosa nuestra rica agua. Y luego tiene mucho beneficio. Miren, qué hermoso. Ustedes, yo sé que muchas de ustedes pues las hacen las aguas, se las comen así, pero pues ya saben, tiene mucho beneficio. Está riquísima. Ahí está. Esta viene siendo la blanca. Miren, qué hermosa también. Yo la voy a hacer mi agua de las dos frutas, de las dos colores. Miren, qué bonita. Vamos a partir otra, pero voy a buscarla que esté más, como que más madurita. Esta parece. Casi en todos los países que vivemos, pues hay esta clase de fruta. Es un poco carita, pero pues vale la pena. Miren qué hermosa. Miren qué belleza de fruta. Ahorita vamos por una blanca. Miren qué bonitas. A mí en general me fascina esta fruta. Yo como soy de Michoacán, allá en Michoacán las se dan, pero obvio más chiquitas, pero pues es lo mismo, es el mismo sabor. La vamos a licuar. Vamos a poner roja. También la blanca. Miren qué hermosa. Va a estar deliciosa porque obvio es dos sabores diferentes. Como quieran que es pitaya, saben diferentes. Ya nada más le ponemos agua. Y aquí tengo ya mi jarrita. Con hielito ya se le deshacieron, pero está perfecto. Ya vamos a licuar la pitaya con agua. Miren qué bonito color. A mí me gusta, siempre me gusta así que no esté muy molida para que esté más saborosa. Miren qué color más hermoso. Miren. Guau. Está quedando espectacular. Vamos a ponerle más talla. Aquí. Y ya con esta es suficiente. Ya nomás le voy a poner agua. Vamos haciendo la pitaya. Ya estuvo. Ya casi está nuestra rica agua. Miren. Qué color más hermosa. Yo ya siento que me tomo mi vasito. Ok. Vamos. Bueno, le vamos a poner una cucharadita de azúcar. Porque ella no está muy dulce. Yo como ya las probé, unas dos cucharaditas. Está bien así. Porque esta ya la probé y no, la verdad no está casi nada dulce. Pero miren. Qué belleza. Díganme si no se les antoja una agüita. Y ahorita con estos calores y aquí estamos casi como por unos 110 grados. Entonces, yo como ya le había puesto hielos, está. Pero chiquísima. Ya está lista. Veamos... Para... Para... Para qué mármola. Miren. 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 Nada más chequen. Qué espectacular quedó el color. Y ya vamosnos. Miren. Miren. Excelente. Les recomiendo que la hagan. Está deliciosa. hasta para los niños, para uno de más adulto, les quería decir que tiene buenos beneficios el agua esto de pitaya, tiene vitamina C, vitamina B1, calcio, antioxidantes y muchos más beneficios, ustedes mismas pueden checar en YouTube, les quería decir que si les gustó mi video denmele like y si no también denmele like, lo importante es el like, como yo siempre les digo cuídense, usen las mascarillas, yo también las uso, ojalá estén bien todas de salud, nos vemos en el próximo video, bye